Minutos en un peredio baldío fue hallado el cadáver de un hombre en estado de descomposición. El fiscal y elementos de la Policía Nacional investigan para determinar las causas del deceso y la identidad del fallecido. Dentro de este lote baldío, ubicado en la circunvalación norte de la ciudad de Machala, fue hallado el cuerpo sin vida de una persona de aproximadamente 35 años de edad. El mismo que a decir del fiscal de turno, llevaría más de 10 días en el lugar. Hay un cadáver de una persona de sexo masculino, está en estado de descomposición. Un ciudadano que habría ingresado al terreno percibió fuertes olores y al intentar averiguar de qué se trataba, se percató que entre la maleza existía una persona, por lo que inmediatamente dio aviso a las autoridades. Una persona que había intentado ingresar hasta este lote baldío, a realizar una necesidad biológica, ingresa hasta el lote y se percata de la existencia de un cuerpo. No se acerca a verificar si se trata de un muerto o no. Sale inmediatamente a ver el cuerpo y avanza hasta el upc Machala Occidental. Agentes de la Dinased y Criminalística realizaron el reconocimiento del lugar del hecho para recabar indicios que los ayuden a determinar las causas del deceso, mientras que el fiscal ordenó el levantamiento y traslado del cadáver hasta el Centro de Medicina Forense para las pericias de ley. No se ha encontrado algún documento que diera indicios de la identificación del ciudadano. Según las primeras investigaciones policiales, el fallecido era indigente y habitaba en el predio. Desde Machala, provincia de El Oro, informó Karina Valdivieso.